Vamos a tratar de sacar el programa gracias a mi compañero de Miami, que bueno, está haciendo toda la labor para que el equipo suene, para que la gente baile, para que la gente goce. En la idea de no quedarnos sin tocada, y bailar y aprovechar el baile de la Mercedes, la máquina. ¡Ya llegó la Frida! ¡Allá la película oriental! La de las cosas con problemas américas, y por eso se diga. ¡Ay, muchas de esas fotos a las patras, compadre! ¡Llegó el creyente de la Ramos Miguel! ¡Bainado en Cibobuelo de San Juan de Aragón! ¡Vete la mano a mi cosas! ¡La Pacoya! ¡Vamos a gozar, jóvenes! ¡Y mi compañero, mi entonero! ¡Ah! ¡Para el Camero de Cotico! ¡Para Javier Londres, M, la Mercedes, un saludo! ¡Solido! ¡Sí, baby! ¡La pequeña Shender! ¡Ahora otra vez, ahora otra vez! ¡Ahora otra vez, la gente de la Mercedes, la gente de la Mercedes, producí los pedazos! ¡Ya estáis trabajando! ¡Ah! ¡Ahora otra vez, la gente deriminazador! la gente de normal, grisaira, no hay nuevos, échame la mano, para los llenos de Sonido Mayami, ese rollo, ya llegó Pati de Naucalpan, Simo Griselvita, para el Manuel de Sonido Mercurio, Sonido Master Pekas, ese campeón de la vida uno, como dicen, que vengan los sabrosos, para mi amiga Mariela, la esposa de Cristiano Pepe Limones, sabrosos, el buen chico de los piños, Almanco, César, Escorrali, un saludo para el Sonido de Fascinación, la tiene de Jorge, mi grisaira, para Robert, Chupa, y por la gente de la salsa, la gente de un saludo para el famosísimo Marquitos, para Marquitos y tu papá, hola tu papá, para un saludo para el momento de la, de la ciudad de Andesia, ciudad de Andesia, como dicen, romen los sabores, la calle de Solidero Latino TV, ahí va, un saludo para la mano de la barraca, la salsera del hombro y el puñe, para Boris, Ruiz, a los capazos de Lera, para el loco, Simo de los de corazón, para el rico, para el carnes, sonido de los ayuntos, y la Umería. A las cinco y media, ya venga por ello, me pedo, ¿eh? Va. A las cinco y media, ya venga por ello, me pedo, ¿eh? Va. A las cinco y media, ya venga por ello, me pedo, 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 me pedo. A las cinco y media, ya venga por eso, me pedo, me pedo, me pedo, me pedo, me peto, me pedo, 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 me pedo que preg Youth Midity me pedo que la calle de Osim Harada, ma pizza. Directamente desde Ciudad Nesa, México Sonido Sonido Siboney Sonido Siboney Vamos a hacer este tema para los hermanos que van a estar allí Ya tenía rato que no viéramos a los hermanos Sayayin Un saludo a la bandota de Nesa, la César